Bien, como veis estamos aquí en Bilbao, estamos en el Guggenheim y de todos los museos que hay en España, este es uno de ellos. Estamos llegando a una taberna típica vasca. Como prometí de ir el mago español, a ver si sale bien esto. Sí, hola, hola, por favor, oye bajar la música. Hola, soy Gustavo Biosca, el mago español. ¡No, no, no! Tenemos una baraja española, como debe de ser española. Voy a empezar haciendo la mezcla española, es decir, nuestra mezcla española. Atención, mezcla española, adiós, jarray, bien. También está la mezcla vasca, pero con H o con B. Los nuevos españoles no la hacemos, ja, 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 ja. Una encurrida, atención, silencio. Voy metiendo, voy sacando y va cambiando el color. Voy metiendo, voy sacando y, atención, se ponete la mezcla en la bandera española. Sí, sí, sí. Bésala, bésala. ¡Gracias, España! Bien, si sobrevivo a esta, bien. Si no, ¿qué le vamos a hacer? ¡Hola! Le pido silencio dos minutos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un espectáculo de magia acojonante. Soy Gustavo Biosca, el mago español. Y os voy a hacer magia acojonante. Atención. Mal, mal, mal empiezas. Tenemos aquí una baraja española, como debe de ser. Y, atención, es... ¡Uh, español! Vamos a empezar, atención. Voy a empezar haciendo la mezcla española. Impresionante la mezcla española. No voy a hacer la mezcla vasca, pero por A o por B, no la voy a hacer. Tenemos aquí una cucurriña, que ya voy metiendo, voy sacando, y va cambiando de color. Parece roja, pero realmente se convierte en una bandera española. ¡Gracias! ¡Gracias, España! ¡Gracias! ¡Gracias, España! ¡Gracias! ¡Gracias!